¡Gol! El cambio de frente arriba, atención, buscaba Jaime Gaete, le acaba de quedar a Bryan Taiba Muñoz. Y vemos el pivoteo, que lo gana muy bien Gaete, queda el balón servido, Taiba también opera en la jugada, en aguantar y Pedro Muñoz. Acá está el centro, recibe Leo Espinosa y le queda Pedrinho que por fin convierte. ¡Gol! Con ansiedad de convertir, primero Leo Espinosa, deja la vida a Daniel Castillo y ya batido, le pega. Vecique es el que maneja la pelota en Santa Cruz. Buena pelota profunda de Hernán Albano, Vecica, ojo que madrugó Muñoz, a Sepúlveda, ¡Gol! ¡Gol! Lo gana la visita, lo gana Santa Cruz en el fiscal de Talca Danilo. Lo decíamos Vecica, pelota larga, casi a la salida, casi en la zona de Suario, una pelota paralela, larga, el error de Sepúlveda. Que habitualmente juega de lateral. Ahí ha hecho un buen... Sigue Vecica, que buena jugada, Pedro Muñoz, ¡el centro de Muñoz! ¡Gol! Y una anticipación, le arrebasan el balón al Pupi Vázquez y viene por la derecha Pedro Muñoz. Muñoz del centro, la pelota se destobró a todos, viene Pessoa, ¡Gol! ¡Gol! Y fíjate cómo se gesta el gol, ataque directo, robo y presión al Pupi Vázquez, que termina corriendo ese marco desesperado. Gaiti, Pessoa, Pessoa y Muñoz. Le puede entrar Muñoz, entra al área. Muñoz, atención, el centro rasante. ¡Gol! 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 Y un chiste, Vecica caja al centro, puede ser, viene Muñoz. ¡Gol! ¡Atención con este disparo созta辛esa! Continúa con el campeonato, plan vital y el partido todavía no se acaba torneo, ¡Viene Pedro Muñoz! Levanta la pelota Besica Barón que viene pasado, aquí queda Muñoz Y el primero Ya repone Flores, pelota larga para Muñoz Viene el derechazo Aquí está Diego, aquí está Pessoa Levantando para Muñoz Que le gana el Mano Barón en fondo García Muñoz Aquí está Diego, aquí está Pessoa Levantando para Muñoz Que le gana el Mano Barón en fondo García Muñoz Estuvo tremendo gigante Las bajas para este partido De los dirigidos de Luis Murray Acá está Pedro Muñoz, mire Muñoz ¡Muñoz! Martínez, le queda Muñoz en el área Pedro Muñoz cayó, penal señoras y señores Viste vemos cómo gana la posición Pedro Muñoz Es un clarísimo penal de Serrano Interviene en la jugada Le corta la trayectoria, lo toma del hombro Vemos cómo termina dando vuelta Pedro Vergara Barón en diagonal de Vergara Va pasando del arco ese balón Atención con esta entrada Por cuenta de González, movido para Besica Besica en una baldosa Acá está, Pedro Muñoz la tiene La lleva Otra vez González Echa a correr la pelota González Aquí se viene Muñoz Atención con Pedro, sigue Muñoz Lo mira el rojo tisnado Mete bicicleta Muñoz cayó en el área Pide en penal Y hay Y hay Recibe Besica Al ataque Besica El centro furibundo de Besica Y la Muñoz a la cancha Flores en el centro Para el empate Llegará Muñoz y el empate Tapo Yovini Tapo Que mete el centro Para el área Para el empate De Muñoz Tapo Yovini Dale Y eso también le marca una buena diferencia Atención con Muñoz Se mete en el área Podría ser el primero Muñoz Tiene Besica Remota de por medio Pelota suelta Viene el disparo Acá Besica y el centro Arriba elevado Suben todos Muñoz Atención El remate Reacción De Manuel García Esoa Echaría aquel balón Atención Buscando al segundo Muñoz Con torción Era golazo 2 a 1 Ojo viene Muñoz Arriba el pelotazo Atención Almano Besica Que recibe Alonso Rodríguez La pelota Para Pedro Muñoz El giro de Muñoz Lo persigue Gotti Centro de Muñoz Arriba el frentazo De Brian Y las dificultades Para el que ataca Crecen de manera exponencial A correr También Pedro Muñoz Frentó la marca De Pacheco Ojo Cayó muy mal Pacheco Al centro de Muñoz Claramente va a ser Difícil La bola del frentazo Pelota suelta Viene Muñoz Aquí está Pedro Viene el centro Razante No llegó De Duma Viene Pessoa Pessoa para Muñoz Centro de Pedro Este es Buena pelota Para Pedro Muñoz Lo puede ganar El Cazatacú Viene Muñoz Viene Muñoz Viene Muñoz Viene Muñoz Le va a quedar Le va a quedar Stefan Pino Recuperó Besica Ya fírmate con Muñoz Ya encara Pedro Lo mira de Rojo Aquino Se viene Pedro La pausa de Muñoz Atrás con Fuentes Hacia afuera con Besica Cayó un hombre en área Besica Reclamando Y el despicio Esteban Flores El camisa La salida rápida Viene Atención Descargando A correr Pedro Muñoz Uno en el camino En el segundo También tiene la acción De Muñoz Atención Entrando al área La pelota por el centro González González Acariciando la pelota Está Pesoa Muñoz Sigues Y Rodríguez Se la vuelve a entregar Buscando a Taika Nuevamente Puede estar otra vez Ay Pasada de Zúñiga Miró de frente por Navarro Soltando esta pelota Para Muñoz Cayó Zúñiga Zúñiga Buena pelota por dentro Aquí está Muñoz Entraga para Duma Duma y el primero Sález abre los brazos Pesoa Puñoz González Pesica Ojos con el balón En el área La viene a pelear Pedro Muñoz El centro atrás Muñoz Sigue Pedro Pasando Muñoz Busca un claro Busca un espacio Pero campo Con transición es bastante rápida Y ahí vemos que es lo que va a poner Santa Cruz Acá viene Pedro Muñoz Esperando Atención con el pipi Se equivocó en la entrega Y va nuevamente Deportes Santa Cruz Futbolista en el piso Pero no importa Sigue atacando Deportes Santa Cruz Bonito cambio de sector La acomoda Pedro Muñoz Fuentes Flores Palón para Muñoz Va a tomar la diagonal Le puede pegar Combina en corto Pesica Muñoz Pesica Palón filtrado para Pedro Muñoz Combina con Pesoa Pesoa Muñoz Buena acción Atención en el área Muñoz Tengo que aprovechar Porque me están saliendo todas Y así es Precisamente para Manuel López Acá viene Santa Cruz Ojo el centro La pelea